Mañana 2 de junio adherimos al paro, es un paro nacional, así que bueno, esta UNTER adhiere al paro y vamos a hacer una movilización a nivel provincial en Viedma y bueno, acá local también, porque bueno, debido a las distancias se complica para muchos docentes poder ir a Viedma, igual van algunos compañeros, unas compañeras en representación de Bolsón y de Ñorquinco, van ahí para Viedma, así que allá van a estar en la movilización provincial. Y bueno, acá nos vamos a convocar que el lugar y la hora lo vamos a decidir hoy en asamblea, así que bueno, aprovecho, bueno, esto creo que sale igual después, pero bueno, hoy vamos a tener asamblea a las 6 de la tarde en el SEM10 y ahí vamos a definir bien las acciones para mañana. Así que eso después, bueno, saldrá por los medios, saldrá por cadena de mail y por el Facebook, así que por todos los medios de comunicación va a salir en dónde nos congregamos y a qué hora. El paro tiene como dos partes, dos pliegos, uno que es a nivel nacional y otro a nivel provincial. A nivel nacional, bueno, el mayor presupuesto educativo, bueno, obviamente en contra de las políticas neoliberales del gobierno nacional, en contra de los despidos, de la escalada inflacionaria, los tarifazos, un repudio por el veto presidencial contra la ley de emergencia ocupacional. Y después, bueno, a nivel provincial, lo que ya venimos reclamando hace tiempo, que cuando uno se junta con el resto de los compañeros y las compañeras de la provincia, como sucedió ahora el lunes que tuvimos plenarios de sereteros generales en Roca, la problemática es la misma en toda la provincia. Así que, bueno, esto que vivimos acá en Bolsón y aledaños, que son todos los que pertenecemos a Bolsón, que es Ñorquín, Cofita Miche, El Manso, Río Villegas y Foyel, bueno, tenemos el gran problema de la falta de condiciones para las escuelas. Así que, bueno, en lo que es a nivel provincial, el paro, específicamente el pliego, viene por las condiciones dignas de las escuelas, por el presupuesto para insumos, transporte, para los comedores escolares, los alimentos en condiciones y en cantidad, bueno, la creación de los cargos necesarios, específicamente hay cargos que se están pidiendo de TAP y preceptorías, así que, bueno, y, bueno, los edificios escolares, que seguimos casi como a principio de año, como el año pasado, bueno, ya esto es un problema histórico. Así que, bueno, este año, ahora, este mes, el mes pasado, se firmó la provincia con el municipio un nuevo convenio en donde ellos también toman, firman este convenio para el mantenimiento escolar de los edificios. Así que ya el municipio estaría a cargo de lo que es transporte, provisión de alimentos y de artículos de limpieza y también de lo que es infraestructura escolar. Claro, mantenimiento, ¿no? Todo lo que es mantenimiento escolar. Así que, bueno, estamos en nueva comunicación ahora con, bueno, Jorge Varela, que es quien se está ocupando dentro del municipio de esto. El otro día estuve hablando con él, bueno, también iba a pasarle algunas de las inquietudes a Laura Obando, que es la delegada, en donde, bueno, ya venimos estos de tiempo que estamos con una comunicación no tan fluida como era antes. Así que, bueno, y dentro del paro también lo que se pide dentro del pliego es la reapertura de las paritarias a nivel provincial, porque se había quedado que eran, por los salarios, se acordó hasta junio, que ahora con el sueldo de junio vendría el último tramo del aumento acordado. Y, bueno, ya se había quedado en febrero que se reabrían las paritarias para el segundo semestre. Bien, así que se tienen que esperar para julio o agosto la apertura, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Ahora ya en breve, bueno, se está pidiendo la reapertura de las paritarias. Así que, bueno, esto por parte del paro, bueno, nosotros también tenemos, que quería comentarlo, teníamos previsto para jueves y viernes una capacitación que se llama Pensar la Patagonia, que la da el profesor Silvio Winderbaum. Y, bueno, debido al paro modificamos un poco, gracias a la buena voluntad también de Silvio, que pudo acomodar sus horarios. Y, bueno, el curso se va a dictar igualmente en el Instituto de Formación Docente de acá de Bolsón, como habíamos quedado, pero se pasa para el viernes, que va a ser durante todo el día, a la mañana y a la tarde, y el sábado durante la mañana. Así que así no nos quedamos sin la capacitación y, bueno, podemos participar del paro también. ¿Y los docentes que quieran participar tienen que concurrir directamente al instituto o venir a UNTER? ¿Cómo es? Se están anotando, la inscripción para el curso es en la página web del instituto y acá personalmente en la sede tienen la planilla. Que, bueno, ahora ya mañana no vamos a estar, así que, bueno, ahora ya por la página web. Así que tenemos bastantes inscritos, tuvimos la capacitación anterior de Telma Barreiro, que tuvimos muchos participantes y, bueno, ahora se estiman también más o menos un número similar. Así que, bueno, estamos todos ávidos de capacitación y, bueno, eso es importante porque son espacios no solo de capacitación, sino en donde uno comparte también con otros docentes las situaciones que se viven día a día. Así que es un buen espacio. Fabiana, para mañana, por el momento, alta convocatoria este paro de UNTER. Sí, sí, sí. Por lo menos lo que tengo hasta ahora de boca en boca es mucho acatamiento al paro y, bueno, supongo que también a la marcha porque, bueno, ya la última marcha que tuvimos el 4 de abril y con paro fuimos muchos los docentes en la calle y, bueno, ahora se siguen sumando conflictos y cosas, así que yo creo que vamos a ser muchos y muchas en la calle mañana en la marcha. Y el viernes también nos sumamos, cuando termina el curso a la tarde, nos vamos a sumar como UNTER a la marcha de Ni Una Menos. Así que vamos a llegar un poquitito ahí sobre el horario, pero vamos a estar en la marcha participando.